En cada radio sin 4.6, en cada radio viula siempre Este es el plan que nos propone José López, ciclo de cine de autor en la sala mediática Esprunceda 3.66, como los días del año, menos uno Del jueves 14 al 16 de noviembre, las proyecciones comienzan a las 19.30 Y el precio por películas de 4 euritos Francés, tenemos un plan De los nuestros Y se nos echa el tiempo encima, equipo ¿Con qué os quedáis del volumen 78? Ha sido un pack muy completo El volumen de los sueños Christopher Nolan, protagonista absoluto No podía ser de otra manera Tanto en el radioteatro como en la estructura retrospectiva de Memento Que hemos utilizado por primera vez Programa al revés Lo hemos conseguido A ver quién se atreve a hacer un programa al revés, ¿sabes? Ah, por eso somos infiltrados Ostras, infil dentro del film Que se estrena Nolan con narices Nos metemos en Memento, ¿no? Es eso, tío Hasta el saludo de aquí vienen infiltrados Ya están aquí los de Aqualoon, no hay tiempo para más Sí, sobre todo porque hoy, 14 de noviembre de premio Ha sido el estreno de Nolan, como tú dices De Interestelar, su nueva obra maestra Y lo llevo diciendo todo el programa Que es una obra maestra seguro 100% Porque si el 100% de lo que ha hecho lo son No cabe otra Y hoy vamos a verla al 14 de noviembre de 2014 Un viajecito en el tiempo, equipo Demostremos que para nosotros ni el time es una barrera Que todo esto que hemos estado hablando de los sueños Con Luis Pardo Y con nuestro psicólogo particular Nos va a servir Precisamente para realizar nuestros sueños Se nos echa el tiempo encima, francés Y qué más, qué más Qué más quieres que te resuma No Yo del programa de hoy me quedo Bueno, pues me quedo con José López Me quedo con los invitados Con las llamadas, el mentalista Bueno, una barbaridad Nos vamos despidiendo de los invitados Los tenemos aquí invitadísimos Encantado de estar con vosotros La verdad, ha sido un programa muy productivo Y me ha gustado mucho que me trajerais aquí Para poder opinar un poco sobre el tema que nos acontece hoy Encantados Nosotros Gran trabajo Mark Skyford en la parte técnica Intergaláctica, diríamos Y nuestra Artificiera Noematrix De enlace con los oyentes Buenas, buenas a todos ¿Qué tal? Yo, hombre, yo por supuesto me quedo con mi parte Con mi concurso Y por supuesto darle las gracias A todos los participantes Tanto a los antiguos que tenemos ya aquí Los de siempre Como Xavier Sanz Y los nuevos ¿Vale? Y claro, los... Y sobre todo a los ganadores Que como ya has dicho antes Son... ¡Gracias! ¡Gracias! Un placer tenerte aquí con nosotros Teneros en el volumen 78 El volumen de Los Sueños Y tenemos que dejar aquí la entrevista Porque atención Tenemos la llamada que estábamos esperando Señores y señoras Señoras y señores Tenemos un plan ¿Y qué plan tenemos, Frances? Me parece que es un ciclo de cine Me he oído por ahí, por Facebook He visto Sí, señor, sí, señor Un ciclo de cine De un director verdaderamente interesante Yo he visto alguna película suya Y estoy entusiasmado Es un plan de los nuestros Es en la sala mediática Si no me equivoco ¿Puede ser? Esproncera 366 Esproncera 366 Y pues son proyecciones de José López Cine de autor total Y bueno, nos gustaría hablar con él Si nos coge el teléfono Pero si no nos lo coge Venga, a ver si lo tenemos aquí José José López José López a la una José López Es interesante este ciclo Para seguir un poco así Explicando de qué va Es del 16 al 19 de septiembre Las proyecciones son a las 7 y media En la sala mediática Y son peliculitas de 4 euros La sesión Y bueno, pues creo que todas las películas Son de José Si no me equivoco O sea, es un ciclo En el que pone todas sus pelis Es que aparte del director También es actor de teatro Y todo También ha escrito libros De poesía Y sobre todo de los sueños Sí, un gran escritor Y luego también tiene Bueno, esto ya nos lo contará A ver si podemos comunicar con él Porque ¿Lo tenemos o no? ¿No tenemos a José López? XL José López Llamando a la tierra Es un ciclo de cine Muy curioso Yo pensaba que saldrían pelis De distintos directores Pero es que este hombre Tiene una obra Alucinante Que igual no es tan famoso Como Kubrick Pero tiene mogollón de películas hechas Como tú dices Libros De todo E incluso Hay otra persona Que ahora nos lo contará Que ha escrito sus memorias ya Ha hecho un estudio Sobre su película Sobre la película De José López ¿Ah, sí? Sí, sí Hay un tío que lo ha analizado todo Lo que ha hecho José López Y ha hecho como una tesis Un trabajo de estos guapos ¿Sabes? Y vamos Que José López Vale la pena Que veamos su trabajo En este plan Que os proponemos Que empieza Empieza hoy Empezaba hoy la primera predicción A las siete y media O sea que ahora se está proyectando Hoy, mañana Y el sábado Serán los tres días Estamos aquí Intentando comunicar Con José López Con la sala mediática Pero bueno Lo tendremos que dejar Para el jueves que viene Quizás Que nos cuente cómo ha ido Nosotros seguiremos apoyando Ese plan En las redes sociales Y durante el programa de hoy Porque merece la pena Y José López Estás invitadísimo Cuando quieras al programa Este es el plan Que nos propone Este es el plan Que nos propone José López Ciclo de cine de autor En la sala mediática Espronceo a 366 Como los días del año Menos uno Del jueves 14 Al sábado 16 De noviembre Las proyecciones Comienzan a las 19.30 Y el precio por películas De 4 euros francés Tenemos un plan De los nuestros Y se nos echa el tiempo Encima equipo ¿Con qué os quedáis Del volumen 78? Ha sido un plan Muy completo El volumen de los sueños Christopher Nolan Protagonista absoluto No podía ser de otra manera Tanto en el radioteatro Como en la estructura Retrospectiva De Memento Que hemos utilizado Por primera vez Programa al revés Lo hemos conseguido A ver quién se atreve A hacer un programa Al revés ¿Sabes? Por eso somos Infiltrats Infiltrat Infilt Dentro del film Que estrenan Nolan Nos metemos en Memento ¿No? Es eso tío Hasta la semana Que viene Infiltrats Ya están aquí Los de Aqualung No hay tiempo para más Sí, sobre todo Hoy 14 de noviembre Ha sido el estreno de Nolan Como tú dices David De Interestelar Su nueva obra maestra Y lo llevo diciendo Todo el programa Que es una obra maestra Seguro 100% Porque si el 100% De lo que ha hecho Lo son No cabe otra Hoy vamos a verla Al 14 de noviembre Del 2014 Un viajecito En el tiempo Equipo Y ahora que ya sabemos Tus tres películas esenciales Cuéntanos ¿Cómo podemos Entrenar Nuestra mente Para navegar Por los sueños Y controlarlos ¿Es posible Tener un sueño Dentro de un sueño? Bueno Esa es la pregunta Clásica A ver Pero Aitor Ya hemos salido De radio teatro De origen Estamos en la entrevista Para mí es una Una pregunta seria Bueno Si te quieres presentar A los oyentes Nuestro experto En sueños Nuestro psicólogo Del subconsciente O me puede contestar A la pregunta Por favor No ¿Se puede tener un sueño Dentro de un sueño? Ahora en serio Efectivamente Hemos estado estudiando La situación En concreto Y bueno Básicamente Hemos encontrado Muchos casos De gente Que sueña Que está soñando Es mucho más difícil Encontrarse el caso De gente Que está soñando En un sueño Pero bueno Hemos llegado A encontrar A alguna persona Que incluso nos ha contado Que ese sueño Se repite Bajo la Prospección Unirica De la Lo que sería La explicación Básica De esto Bueno Quizá Hemos intercedido En otra dimensión O otro tipo De sueño Que de alguna manera Puede esa persona Estar Intentando expresar Pero su propio Subconsciente No le deja Digamos que es el mismo Que su barrera Él es su propio enemigo Correcto Para que te hagas una idea Es como si yo sueño Que me va a atropellar un tren Y pienso Me va a atropellar un tren Estás esperando un tren Si sueño Que sueño Que estoy esperando un tren Y me va a atropellar el tren Sabes donde quieres que te lleve Pero no sabes No Es mi subconsciente Que me está diciendo Tío Te estoy hablando del tren O sea O lo ves o no lo ves Pero por ejemplo A ver La pregunta es aquí ¿Por qué en el sueño No se puede correr? ¿Alguien puede correr en los sueños? Bueno Esta es una pregunta También muy clásica El volar El correr Los sueños Las caídas Nadie Nadie se ha caído nunca Y ha encontrado al final Que se pega el tortazo Todo el mundo se despierta antes ¿Por qué? La caída es como la patada ¿No? Que lo despierta Sí Yo tampoco Igual soy yo Que soy un poco raro Tampoco puedo hacer fotos En un sueño No Hago la foto Pero no se ve No sé Bueno El caso de la foto Es un poco diferente En algún caso No nos hemos encontrado Pero eran polaroids Era foto instantánea No había que revelarla Ni nada Memento por ejemplo ¿No? ¿Qué películas crees Que han retratado mejor El mundo onírico O invitado? Después de todo Lo que hemos estado hablando Básicamente Yo creo que las tres La que estáis presentando aquí Es básica para mí Origen Origen Mi estudio Se basa en esto Después bueno Ya te digo Hablando del mundo onírico Más que el de los sueños El estado de catalepsia El estado de Podríamos hablar de línea mortal Y más allá de los sueños Son dos películas Que también Enfocan un poquito El De otra manera De otra manera Quizás Sí, sí, sí Es un enfoque Mucho más Enfoque cercano a la muerte Exacto Al subconsciente A la mente Y a eso que hay detrás De los sueños Pues mira Si te parece Vamos a contrastar Todo lo que nos has dicho A ver si es cierto Con otro experto en sueños Luis Pardo Que además También está haciendo Un estudio Sobre origen Creo que es una De sus pelis favoritas También Y también trabaja mucho Con el cine Así que Cuando quieras Luis Pardo Estás en antena Buenas tardes Luis Pardo Hola Muy buenas tardes Un aplauso para este Hola Eres el mejor Luis Pardo Mentalista de España Sin lugar a dudas Tu prestigio Así lo dice Muchas gracias Por estar en Infimprats Sus nueve semanas Y más Ya en la sala Montaner Con entradas agotadas Prácticamente cada día Y con Con actores de cine Que se aparecen Con personas Que se hacen fotografías Con esos actores de cine Trucos muy Que pasan con hipnosis Luis A mí me gustaría Que nos hicieras Eso mismo Una especie de hipnosis O un juego A nosotros Si se puede A través del teléfono Nos podrías Algunas de tus cosas De mentalista No sé Como mínimo Como mínimo Explícanos Que películas Si las has visto Las dos Te parecen más Mentalistas El truco final Queremos el truco final Exacto Nos hipnotizas Con el truco final O Ahora me ves ¿Cuál de las dos Luis Las has visto? Vamos a ver Yo me quedo De mentalismo Ninguna Las dos son de magia Claro Ahí está Claro Que bueno El mentalismo Es una especialidad Dentro de la magia Pero realmente Ninguna Está especializada En el mentalismo Para mí El truco final O Prestige Es la mejor Película Que se ha hecho Sobre la magia Hasta la fecha Toma 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 Mil veces mejor Que El ilusionista Sí Mucho mejor Toma 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 Pero por muchas Razones No puedo Todos los defensores De El ilusionista No solo ya Por 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 la interpretación Que La interpretación También De El ilusionista Es brutal Vale está muy bien Pero Los juegos La presentación De los efectos Como los hacen Todo está basado En cosas reales Y en historias reales Y los efectos Que hacen En la película Son de verdad Los actores Han aprendido A hacer los efectos Como se hacían Realmente En el escenario En el ilusionista Se usa mucha Postproducción Con lo cual Ya hay más Efectos especiales Que en magia Grande Y en esta Nueva Última Que me acabas de decir Mira Cuanto me gustó Que se me ha olvidado Hasta el título Lo único que me gustó Fue el principio El ilusionista Ah no Ahora me ves Ahora me ves Lo único que me gustó Fue el principio Sí parecía mucho Pero luego ya Se desinfla Pero después Se me cayó Toda la película Al suelo Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Hemos visto En tu Facebook Luis Que tienes una historia Especial con Origen Que es la película A la que le estamos Haciendo homenaje hoy Bueno más a momento Que a Origen Pero Origen Ha sido el radioteatro Que hemos hecho Que ha sido genial Ha entrado ahí todo El suicidio Todo Bueno hemos hecho Lo que hemos podido Y ¿Qué tienes que decir De Origen Luis? Para mí es la mejor película Es una película Donde se adentra mucho En lo que es El subconsciente De las personas Y donde se intenta Pues Acceder a recuerdos E implantar Recuerdos Dentro del subconsciente De esas personas Una idea Con lo cual Está muy vinculado Aunque exagerado A la hipnosis Con la hipnosis Se pueden acceder A recuerdos De personas Y mediante Mensajes subliminales Ya no solo hipnosis Digo mensajes subliminales Puedes implantar ideas Dentro de otras personas Claro Es un poco Lo que yo pretendo Con el espectáculo Que estoy haciendo Hipnos Es un espectáculo De hipnosis Pero no tiene nada Que ver Con los espectáculos De hipnosis Que se han hecho Hasta la fecha Donde se intenta Ridiculizar A la gente Pues haciéndoles Hacer la gallina Sí es verdad Es un espectáculo Donde se profundiza Mucho en la mente De los espectadores Donde se consiguen Cosas realmente Asombrosas Entrando dentro Dentro de la mente Podríamos Asomejar Algunas de las experiencias Con algo De lo que puede suceder En origen Luis perdona Te quería comentar Cualquier persona Puede ser hipnotizable Cualquier persona Bueno El 90% De las personas Sí El 10% De las personas Que no son hipnotizables Son personas Con problemas psíquicos Como la esquizofrenia Por ejemplo Sí Personas Niños muy pequeños O personas muy mayores Que ya no tienen Capacidad de concentración Sí Estos son los que No pueden ser hipnotizados Y después Todo el mundo Puede ser hipnotizado Pero no con la misma Rapidez O con las mismas técnicas En espectáculos Se hacen más pruebas De sugestión De imaginación Para captar A las personas Más receptivas Más receptivas Pero no hay que más Se dejan llevar Entonces encuentras Personas que con ciertas técnicas Puedes inducir Al sueño hipnótico A una persona En cuestión de segundos Otra clase de personas Que esto es un 20 Un 30% De la población El resto El 80 70% Son hipnotizables Pero ya con rato Están de una hora Dos horas Incluso a veces días Para que la persona Aprenda a dejarse llevar A dejarse llevar A entrar en su inconsciente A relajarse A no dejar A dejar de pensar En otras cosas Que le pueden venir A la cabeza Hay que educar A la mente Para dejarse llevar Y entrar en un estado Hipnótico Luis, mira Una preguntita Quería hacerte Es cierto que Entre el círculo De gente que hace hipnosis Y de hipnosis real Hay ciertos Cierto Hay como una especie De catálogo De conducta Es decir Todo aquello Que la persona No es capaz De hacer por sí misma No está bien Que se lo hagan Digamos Hipnotizándola Quiero decir El ejemplo del tabaco Hay gente Que hace hipnosis Que conozco Que me ha comentado Que como protocolo El hecho de Te voy a hipnotizar Para dejar de fumar Es como que No lo hace A persona voluntariamente Y es como un código De conducta ¿Es cierto esto? No, para nada Para nada O sea Todo depende De cómo lo hagas Y de las técnicas Que uses Pero vamos a ver Si aquí te viene Una persona A una consulta O a una sesión De hipnosis Para dejar de fumar Esa persona Ya quiere Dejar de fumar Con lo cual No estás haciendo Nada que vaya En contra de la ética Ni de la voluntad De esa persona Correcto Ni nada Que esa persona No quiere Simplemente Pues haces Que rechace el tabaco Porque ella Por voluntad propia No puede Con esa adicción Correcto Pero es una terapia Digamos que Parece muy poderosa Tiene que haber Unos límites Por supuesto Por supuesto Pero hay unos límites En todo También hay unos límites En el médico Que te da Una pastilla Que es para tranquilizarte Si en vez de tomarte una Te tomas 40 Pues te duermes Y ya no te despiertas Correcto Todo depende De cómo se haga Y de cada persona Luis Yo quiero ir A lo práctico Tú has dicho Que te metes Un poco En el subconsciente De la peña O intentas Introducirles Conceptos Al subconsciente ¿Cómo podemos Hacerlo aquí En Infiltrat? Danos algún consejo Para introducir Conceptos De los nuestros De cine Al oyente Para que nos sea fiel Y para que Aguanten Toda la hora De programa Bueno Con lo poco Que he escuchado Ahora Antes Antes de entrar En mi visión Creo que ya es Un programa Con suficiente Capacidad Para atraer Al oyente ¿No? Un programa Que se habla Al cine Y se habla De cultura Que desgraciadamente Quedan pocos Pues habla Con Luis Pardo Que es un nivelado Yo animo A todos los oyentes Que intenten Culturizarse Un poquito Y que no solo Vean pues Cosas que tengan Que ver Con insultos Con quien Acuesto Y con quien Etcétera 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 Hay cosas Mucho más interesantes Y entre ellas Pues el cine La música El teatro Vamos Está claro Que hay que Hay que verlo Y hacerlo Vamos Que le vamos Metiendo conceptos ¿No? Vamos bien ¿No Luis? Que los vamos Hipnotizando Los vamos hipnotizando Cara Que elogio Una voz Narrando algo Siempre es capaz De hipnotizar ¿No? Jimi Hendrix Decía que la misma música Puede llegar A hipnotizar Escuchando una canción Hay un momento Donde tu mente Desconecta Y si en esta canción Dice ciertas Palabras Pueden entrar Directamente En tu mente Y en tu corazón Y realmente es así Por eso a veces Con una música Nos emocionamos O con una película Con una imagen O con una escena Te emocionas Porque entra En tu subconsciente Y te hace recordar Cosas que tú has vivido O que tú has sentido De alguna forma Con lo cual Es exactamente lo mismo Hablar de una canción O hablar de una película De una escena en concreto Puede llevar A una persona A emocionarse Con lo cual Ya estás creando Ahí ciertos vínculos En su subconsciente ¿Crees que En nuestra sociedad Luis No le da Suficientemente Suficientemente Importancia A la interpretación De los sueños Y al subconsciente? No es que no le den Demasiada importancia Es que hay mucha gente Que le da una importancia Totalmente absurda Y que nada tiene que ver ¿No? Te estoy hablando Pues de toda esa gente Que se hace llamar Tarotistas Vivientes Medios Etcétera Que se basan A lo mejor En tus sueños Para decirte Cosas absurdas Para después Sacarte la pasta Y estafarte Los sueños No dejan de ser Cosas Que están en nuestro Subconsciente Que son nuestros deseos Nuestros miedos Tú ten en cuenta Que cada segundo Que pasa Nosotros recibimos Millones de datos De información A través de nuestros Cinco sentidos Pero no somos conscientes De todo ello Son unos 400.000 millones De datos Que percibimos Y solo somos conscientes De unos 2.000 de ellos El resto Quedan en el subconsciente Entonces de alguna manera Se tiene que descargar Esa información Pues cuando dormimos Esa información Se descarga soñando Toda la información Que hemos percibido Como sentido Que hemos vivido Se transforma en sueños Por eso En algunas ocasiones No siempre En algunas ocasiones Si se pueden descifrar Ciertos sueños Con cosas Que has vivido Pero nunca con cosas Que vas a vivir Nunca con el futuro Siempre con cosas Que tú has vivido O que estás siguiendo Mejor dicho En estos momentos Correcto Una pregunta Entonces Si hay libros Que interpretan sueños Hay personas Que dicen Que interpretan sueños Es decir Si eso es la visión De una propia persona Es como un ejemplo Si yo veo una serpiente A mí una persona Me dice Eso quiere decir Que yo que sé Mañana tendrás un problema Pero eso no deja de ser La interpretación De una persona No Si ya te van a decir Que mañana vas a tener un problema Ya están hablando del futuro Del futuro Correcto Es una interpretación falsa Correcto En todo caso sería Que yo en un momento determinado He tenido un problema Con una serpiente Y eso me ha atacado A mí A mi subconsciente O no con una serpiente O sea Puede ser Por ejemplo Tú puedes ser una persona Que tenga miedo a las serpientes ¿De acuerdo? Correcto Y ese día O esos días Tienes miedo Por alguna razón Que no tiene nada que ver Con las serpientes Pero tienes un miedo Dentro de ti De que algo pueda suceder O de que algo suceda Entonces tu sueño Sí que puede transformar Ese miedo O esas sensaciones En serpientes Porque también tienes miedo A las serpientes Ajá Correcto Las interpretaciones De los sueños Hay muchos libros Pero yo La verdad No confío mucho En todos los libros Porque son como muy generales Y no todo el mundo Tiene los mismos miedos Ni los mismos deseos Exacto Esa pregunta Que es muy genérico Es difícil Exacto Es difícil interpretar Un sueño genéricamente Cuando cada persona Tiene distintas Eso es lo que le quería decir Yo a lo mejor Tiene un comido A las serpientes Y mi compañero A lo mejor Pues no lo tiene Entonces Claro Esa es la duda Es decir ¿Por qué me dices Que esto es malo? Si para mí no lo es A lo mejor Exacto Exacto Es todo muy personal Depende de cada persona Bueno ahí Luis Igual entramos En la ley De la casualidad O la causalidad ¿Tú crees en esa ley? Un poco ¿Causa afecto O casualidad? Hombre Yo creo que Las casualidades Existen totalmente O sea Hay muchas cosas Que existen por casualidad Hay causalidades Pero Yo me quiero más Hacia la casualidad O sea No causa afecto Sino casualidad O sea Que es por azar O por esto O se junta todo Por supuesto Por supuesto Si tú Si tú te compras Un número De letrería Y te toca Porque ha salido Ese número No es porque Escribe en tu destino Ni porque Tenga que ser así Eso es casualidad Has tenido la suerte Y la casualidad De que hayan salido Los números Que tú tienes En ese momento Sí Luis Eso es casualidad Pero que tú estés aquí Hoy en Infiltrats Que llevamos preparando un año Este volumen de hoy 78 Eso es origen Eso es origen ¿No? Eso es estudio Eso es estudio De investigación De buscar De preparar Y de trabajo Bueno pero Hay que decir Es casualidad y suerte Es casualidad y suerte Pero que justo Te hemos avisado Con poco tiempo La verdad Casualidad Yo no creo en la casualidad Yo no creo en la casualidad Bueno Lo siento Bueno Si no hubiera visto el mensaje Pues no habría participado Y mucha amabilidad Por parte de Luis Y mucha cercanía Que nos está dando Yo no puedo resistirme Luis Por si la has visto Preguntarte por otra película Que tiene la hipnosis Como protagonista Que es Caótica Ana Para saber ¿Qué te parece? No la he visto No la he visto Lástima Julio Mede No la he visto Míratela Y otro día comentamos A ver Porque Pues me la apunto Y la miro Perfecto Y la veremos todos Francia es Caótica Ana Que yo tampoco la he visto Y Luis He visto en tu Facebook Que pones Revideando Origen Vuelvo a Origen Lo siento Pero es que no Me supera esta película Lo quiero saber todo Y pones tú ¿Cómo dominar los sueños? ¿Es lo que aprenderemos Yendo a tu espectáculo A La Montaner? La Montaner Verás De algún modo ¿Cómo yo puedo llegar A dominar Tu subconsciente? Y aprenderás A dominar Tu subconsciente Como he dicho No es un espectáculo De hipnosis Donde se ridiculece A la gente Sino donde Toda la gente Que participa Se va con algo En su mente Que le ayuda Para conseguir Ciertas cosas Ciertos logros ¿Y hasta cuándo Podemos verte Luis? Estoy seguro O sea Estoy de jueves A domingos En la sala Montaner Seguro 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 Hasta el 12 de enero Con posibilidad De prórroga Si seguimos así Que estamos todas las semanas Agotando entradas Si seguimos así Prorrogaremos Pero de momento Seguro Seguro Hasta el 12 de enero ¿Ves? Como no es casualidad Eres un genio Y llenas Y tienes hasta el 12 de enero Claro Bueno Luis Iremos a verte seguro Y otra cosa Nos ha dejado A todos hipnotizados Con tu saber La cultura que tienes Es que nos daría Para 4 o 5 programas O más Y te invitamos otro día Que puedas Están aquí los jueves De 8 a 9 de la tarde A que vengas aquí Un día al estudio Y compartas con nosotros Los sueños Las emociones Las ilusiones Y que nos haga Un truco final Ahí está El truco final Yo me he dejado hipnotizar Hipnotizar Perfecto Pues lo hablamos Y un día me vengo al estudio Y hablamos largo y tendido Eso será Grande, grande Y nos despedimos Luis Con tus 3 recomendaciones Las 3 películas esenciales Para ti Para mí Pues El truco final Es una de ellas De acuerdo Hablando de magia Si hablamos de miedo Pues hablaría Del exorcista Y después Hablando de cine en general Pues yo me quedo Con la trilogía Del padrino Vale Pues un aplauso para Luis Muchas gracias Luis Gracias a vosotros Que vaya muy bien Un honor Recordamos a la Montaner El espectáculo Hipnos Hasta luego Luis Hasta luego Hasta luego Un placer Un placer tenerte aquí con nosotros En el volumen 78 El volumen de los sueños Y tenemos que dejar aquí la entrevista Porque atención Tenemos la llamada Que estábamos esperando Señoras y señores Señores y señoras Tenemos un plan Despedimos los cumpleaños Con esta canción Del actor Josh Duhamel El chico de tu vida Que suena así Far away Y ahora sí A Héctor Te cedo el relevo Para iniciar la entrevista Gracias David De premio Vamos a hablar de los sueños Con nuestro entrevistado Pero hoy vamos a empezar La entrevista al revés Como la solemos terminar Hoy te vamos a hacer Al principio La pregunta Que hacemos siempre al final Como si fuéramos para atrás ¿De acuerdo? ¿Qué tres películas Recomendarías A la comunidad de Infiltrats? Bueno Como hemos comentado Y vamos De lo que estamos hablando Principalmente El tema que tenemos Ahí Ahora mismo Hoy Es el tema Película origen Totalmente de acuerdo Con vosotros Básica La segunda Directamente Sería Línea mortal Que habla de una Parte un poco más Onírica De lo que es El subconsciente Y la tercera Más allá de los sueños Que bueno Sería la parte más Emocional De lo que es Los sueños Y ahora que ya sabemos Estas tres películas Esenciales para ti Cuéntanos ¿Cómo podemos Entrenar nuestra mente Para navegar por los sueños Y controlarlos? ¿Es posible tener un sueño Dentro de un sueño? Aitor Ya hemos salido Del realteatro de origen ¿Estamos en la entrevista? Es una pregunta seria Bueno Esto es una pregunta Que no se han hecho muchas veces La única La única manera De avanzar Es ir hacia abajo Te toca de premio Jueves 14 de noviembre No sabemos de qué año Volumen 78 Que comiencen los Happy Birds De Cine en Infiltrants Bueno Comenzamos La sección De cumpleaños de cine Con el actor George Duhamel Nacido en Dakota del Norte Y cumple 41 años En el año 72 Nació ¿Os suena o no? Es el de Transformers La 1, la 2 y la 3 En la boda de mi hermana No que estuve yo Sino que es la que hizo él Como la vida misma Movie 43 Y el chico de tu vida Josh Josh Duhamel Duhamel Dakota del Norte Nació ¿Os suena o no? Sí Este tío se merece una canción ¿Os suena la película o no? Sí, la del chico de tu vida Que sale con Kate Bosworth La de la vecina de al lado La escuchamos Se llama Far Away Y se escucha así La de la vecina de al lado ¿Acabamos la sección o no? Bueno, tendremos que hacerla primero, ¿no? Venga, va, la van a hacer Venga, va Comenzamos otra vez Comenzamos los Happy Birthdays de cine Volumen 78 ¿Pero de qué año? Pues del año de mi me acuerdo ya No lo sabemos ¿2014, 2013? 2014, 2014 Ahí está Interestelar Comenzamos con el actor Josh Duhamel Nació en Dakota del Norte Que cumple 41 años Pero ya lo hemos dicho Estoy en el vivido Yo también lo he vivido Yo creo que estamos aquí un poco Nada, seguro que hay mucha más Más gente que cumple años, ¿no? Sí, cumple el director chino Zhang Yimou Nació en el año 51 Y cumple 62 años Este para francés Uno de los mejores directores chinos De la época Pues me lo quedo Si me lo das para mí Un director obviamente es fundamental Es uno de los grandes artistas Comparables a Picasso O a cualquier gran artista Del siglo XX Y todavía sigue haciendo cine Siglo XXI Innumerables películas La linterna roja Sorgo rojo Mucho rojo Hay en su cine Y yo también camino a casa La casa de las voladoras Una mujer Una pistola Y una tienda de videos chinos Ya ganan muchos Profesos internacionales Aparte Ha sido nominado muchas veces A la palma de Doron Kants O sea que Esa que decías de los videos Es un homenaje Al cine de los hermanos Coen Sí Toda una curiosidad Esta película Zhang Yimou Yimou Zhang Depende como lo quieras llamar Y también hizo la película Keep cool Mantén la calma O sea que felicidades Zhang Yimou 62 años Este lo escribiremos Lo escribiremos en Facebook Para que la gente Lo pueda buscar Porque así seguro que luego No tiene nada que ver Con lo que has pronunciado ¿No? No Escrito Deletreado Z-H-A-N-G ¿Ves? Yo ya había puesto la y Ahora le pillo la hoja Y lo escribo Porque yo tampoco Me he enterado bien De cómo va Es que da curiosidad Lo han comparado con Picasso Hace unos segundos Aquí Sí, sí Por eso ahora le pillo A en la hojita Y lo buscamos Y lo comparto en el Facebook ¿Vale? Perfecto No es Matrix ¿Y tenemos tercer cumpleañero? No hay tercer cumpleañero ¿De funcionero? Tampoco Pues hasta aquí la sección de Happy Verde ¿Me estás diciendo? ¿La acabamos ya o no? Pero despídela con algo, ¿no? ¿Con qué? ¿Con la música? Yo qué sé Tienes algo por ahí Pásame algo ¿Sí? Sí, ¿no? Pues despidimos la sección de Happy Verde Con esta canción Un cumpleañero Que se llama George Duhamel La canción es Far Away Y se escucha así Y ahora sí Hay torteceo del relevo Para que empieces la entrevista Gracias David de Premio Vamos a hablar de los sueños Con nuestro entrevistado Pero hoy vamos a empezar La entrevista al revés Como la solemos terminar Hoy te vamos a hacer La pregunta Al principio Que hacemos siempre al final Como si fuéramos para atrás ¿Qué tres películas Recomendarías A la comunidad de Infiltrats? Bonanit Infiltrats Bienvenidos al volumen 78 14 de noviembre Fecha histórica Es aplauso al radioteatro Para situar un poquito Gran radioteatro Gran radioteatro Christopher Nolan Que estrena Intergalactic Un día como hoy Por él hemos hecho El radioteatro De su obra maestrísima Para la eternidad del cine Y de la humanidad Inception Origen Francés nos pedía Origen en la escena Y se lo hemos dado Y ahora le vamos a dar Memento Ya estamos en el sueño Y bajando capas Aitor Nolan Comercial Es capaz de hablarnos Sobre las crisis Del hombre moderno Memento eh Ojo Ojo Superprima Dos nominaciones Al Oscar Mejor montaje Mejor guión original David de Premio Buenas noches O deberíamos llamarte David de Premier Bueno a ver De Premier Porque la Premier Es de Bambi ¿Quién mató a Bambi? Sí señor Estuvimos ahí con Noelia En el Paseo de Gracia El jueves pasado Te gustó Fue una experiencia increíble Yo lo siento Sí fue una gran noche De ensueño Pero hay que seguir Con la realidad Y la realidad Es que hoy sorteamos Una camiseta de Infiltrats Entre nuestros seguidores De Facebook Más participativos Es decir Aquellos que nos recomienden Una película Corto documental Sobre el Leitmotiv Que como ya se ha anunciado Son los sueños Así que A por esa camiseta Infiltrats Gracias Noematrix ¿Sabes una cosa? Siempre dejamos el sorteo Para el final Pero hoy Como es programa de Memento Lo vamos a hacer al revés Vamos a hacer la votación Ahora Al principio del programa ¿Qué te parece? ¿Ahora? Ahora Con los que hayan escrito Hasta este momento Hasta este Memento Son las Sí, sí Son las 8 y 25 Ya Ya han pasado 25 minutos Y vamos a Vamos a hacer la votación Ahora Exactamente Porque en cuanto Acabemos de presentar Al equipo y a los invitados Con Mark Skyford En la parte técnica Hoy haremos un programa Que será como un sueño No sé si Y con invitados De En Sueño Está con nosotros En Estudio Nuestro invitado Buenas noches ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros Esta noche Ya estamos todos Vamos a votar A ver quién se lleva Ese fantástico regalo No de Matrix ¿Tenemos la lista? Sí, sí Aquí estoy No me metas estas prisas Por Dios Pero bueno Vamos Empiezo Ya sabéis cómo va todo ¿No? Yo voy a una película Todos me levantáis la mano Y la película que más votaciones lleve Es la que se lleva La camiseta de Infiltrats ¿Vale? Perfecto Como siempre Has puesto unas directrices esta semana Que me han molado mucho Sí Es que bueno Ya estoy cogiendo el gustillo Esto de los concursos Y entonces Para que no sea simplemente Una recomendación Pues he metido Algunas que otras instrucciones más Como el hecho de comentarlas Vale un punto más Y Que no se pueden repetir Y también vale un punto Eso es importante Porque Entonces a quién votas El compartir enlaces O la peli completa Incluso Sí, sí Claro Eso es un punto Porque eso también nos ayuda También a tener información Sobre esa película Y Oye Que se curran la respuesta Que no simplemente escribirla Vamos a ver Vamos a ver Que ha puesto la gente Venga, venga, venga Empecemos Tenemos Más allá de los sueños Que ya lleva un punto Porque nos ha compartido un enlace Con una de las escenas de la película Buena Más allá de los sueños Uno Dos Tres Cuatro Cuatro votos Para Más allá de los sueños Más el que tenía Más el que tenía Son cinco Cinco para Más allá Seguimos Seguimos Matrix Yo, 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 yo Aquí sí que levanto Una, dos, tres Cuatro Cinco Cinco ¿No tiene bonus este? No, solo ha puesto el título Es lo que pasa por no compartir Exactamente Podría ir ganando ahora mismo Un bocadillo o algo No, Coca-Cola, ¿no? No Seguimos Seguimos Hombre, esta hay que votarla Porque es una antirrecomendación Soñando, soñando Triunfe patinando Yo hasta la voto Esta la voy a votar Uno, dos, tres, cuatro 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 El votito se lleva Venga, soñando, soñando, soñando Triunfe Qué grande, qué grande Seguimos Seguimos Venga, seguimos El príncipe de las mareas Que también tiene un voto Porque nos ha explicado Todo el tema de la película Director, años y demás Está compartido foto También La portada ¿También vale como punto extra o no? Sí, todo lo que sea compartir Aparte que ha puesto también información Todo lo que sea compartir algo sobre la película Ya sea una foto El enlace al tráiler Una escena Que te comente quién es el director El por qué les ha gustado Todo lo que sea algo más de simplemente poner el título de la peli Una frase Ya vale un voto Más adelante Si la gente se va acostumbrando a esto Pues ya nos pondremos más estrictos Venga, pues el príncipe de las mareas Tiene un voto ya de entrada Y quién más levanta Yo levanto para esta peli Dos, tres Tres Y Enrique Tomás cuatro Que también nos la recomendó en el volumen 60 Yo me mareé con esta Pero bueno Pues cuatro Siguiente Mira, esta la tenemos todos muy fresquita Avatar Avatar Una, dos Yo no la he visto Yo sí, tres Pues tres Está muy chula Mola mucho Te voy a avatar La película más taquillera de la historia, ¿no? Sí Sí Seguimos Soñadores Soñadores de Bertulocci ¿Esta quién la ha votado? Yo No, no Esto ha sido que La propuso David Pero se la ha recogido un oyente por ahí También vale Me la quedo A ver, antes de que quieras cambiar el mundo Tienes que pensar que tú formas parte de él Gran frase Solo digo eso Bueno, pues tiene dos votos Dos votos Madre mía No sabéis de cine No sabéis de cine Eva Green, Michael Pitt No, es que la he visto Y Luis Garrel La he visto poca Oye, que cada uno tiene un gusto diferente Tú no has visto Avatar De Dreamers Te voy a avatar Seguimos La ciencia del sueño Michael Gondry Esta Dos Bueno, aquí Valen las piernas Gael García Bernal Muy buena película Venga, yo la voto también Tres Pues tres votos Vamos allá De momento decir que están en cabeza Más allá de los sueños con cinco Y Matrix con cinco Exactamente No quiero que influencie Pero No Vamos a seguir Esta va a ser bastante votada Pesadilla en Hermes Trits Zaska Una, dos, tres Tres Y este por la explicación Yo le daría un bonus Lo que os pensáis Lo tiene, lo tiene Ha hecho una explicación Sobre la banda sonora Y tal Muy buena Serían cuatro Cuatro para Pesadilla En Hermes Trits Seguimos Con El maquinista Maquinista Christian Bale Nolan El caballero oscuro Se lo doy Dos ¿Ya está? Que no lo hemos visto Dos para el maqui Pues está rodada en Barcelona Está rodada aquí Y sale el Tibidabo Y muchas partes de Barcelona Es Brad El director es Brad Brad Redford Creo que es algo así Jennifer Jason Leigh también Y ahí está Sachi Gijón Bueno Seguimos, seguimos La maquinista Oye, que nos quedamos sin tiempo El maqui dos Abre los ojos Esta, esta Menabar Menabar Aunque me gustó más Tesis A mí me gustó más Vainilla Sky No hombre, no Es broma Es broma A ver, aquí a Menabar Yo creo que se le fue O sea, quería una peli muy buena Pero al final El final un poco se le fue No, no, no La película es genial Si voy a llamar al contrato Al principio de la peli Una, dos, tres Ahora se llama Abre los ojos Tres 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 Sin bonus Abre los ojos 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 Seguimos El cazador de sueños Esta Me suena Sí El Francés La bota Y Noe también El cazador de sueños Laurence Kasdan Versionando a Stephen King Con una película Que tuvo muy mala crítica Pero que es muy interesante De una trama Bastante compleja Y que a mí me Me enganchó Me atrapó bastante Por cierto Hablando de Stephen King Francés La casualidad O causalidad Hace que Stephen King El libro que ha escrito Últimamente Que has presentado Se llama Doctor Sueño Yo no digo nada Pero está todo Está todo enlazado Doctor Sueño Bravo camarada Entonces hemos dicho Que tiene dos ¿No? Sí Sí Dos Seguimos ¿Hay más títulos? Sí, sí Dos más me quedan Pues a mí me quedan El fantasma de la libertad Siete páginas de guión Esta yo la vi en el En el fenómeno ¿No? El fantasma de la libertad No ¿No es esa? No, no, no No es el de la ópera ¿No es de Brian de Palma? No, es de Buñe Menos cachón de un Ojo a esta recomendación Que nos ha pillado A todos los que estamos En el estudio Nadie la ha visto El fantasma de la libertad ¿De quién es? ¿Este es Luis Muñuel? ¿Pantana de la libertad? Ah, pues no ¿Quién nos propone siempre Películas que no hemos visto Que son auténticas Obras maestras? Xavier Sands Esquerra Exactamente Un aplauso para Xavier Sands Esquerra Yo hasta la voto Porque no la conocí Lo bueno de sus recomendaciones Es que como nadie las ha visto Son auténticas recomendaciones Ahí está También tenemos de él El ensayo de un crimen Por decirlo Una, dos, tres, cuatro, cinco Y uno que tiene ya seis Ojo, eh Ojo, ojo Se pone en cabeza El ensayo de un crimen Y acabamos con Los sueños de Akira Kurosawa Oh, Akira Kurosawa Todavía no hemos citado mucho En Infiltras A Akira Kurosawa Es que Akira El francés está haciendo la ola Porque es el que ve Este cine más japonés Y independiente Y es el único que ve Hombre, no También está Ram Los otros samuráis Pero como ha puesto Su explicación Sobre la película y demás Tiene su voto ya en el Facebook Mac, el voto de francés Ya serían dos Con lo cual nos tenemos A Xavier Sanz Por supuesto Con seis ¡Hala! Hay un empate Xavier, no Tenemos Más allá dos sueños y Matrix Las teníamos con cinco, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Pues mira Seis para el ensayo De un asesinato No No, tenemos El fantasma de libertad El ensayo de un crimen Es que a él le he puesto las dos El fantasma de libertad ¿No? Ha ganado esa Ya está Nos ha dejado todos de piedra Claro Ya se la merecía A ver Es una mejor recomendación Pero a Xavier Que estuvo aquí con nosotros Hace unas semanas Hombre, claro ¿No le dimos una ya? Le damos otra No, no, no No, no No las teníamos aquí Pues se la merece Más que nunca Estuvieron aquí Albert Pollo Y él mismo Presentándonos Barce Roma 65 Que por cierto Acordaros de entrar En la página Y de aportar Un poquito A Totsuma Para que están recaudando Y les falta muy poco Les faltan 20 días Y vale muchísimo la pena Su proyecto Un proyecto de recuperación De memoria histórica Impresionante En dos palabras Bueno, pues entonces Dejamos con ganadora A Xavier Sanz ¿No? Sí, sí, sí Totalmente Vale Pues hasta aquí el sorteo Gracias a todos los que habéis participado Y os animamos a seguir comentando El programa en directo ¿Qué toca ahora, Vítor? La única manera de avanzar Es ir hacia abajo Te toca de premio Vamos allá Jueves 14 de noviembre No sabemos de qué año 1.38 Que comiencen los Happy Birthdays De cine en Infiltrats Bueno, pues comenzaremos Sin más bajada la música Con el actor Josh Duhamel Nacido en la Cota del Norte Que cumple 41 años ¿Os suena, no? El actor de los Transformers Sí, ¿qué pelis ha hecho? El chico de tu vida Noche de fin de año La boda de mi hermana Como la vida misma Movie 43 ¿Qué más? 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 Estaba delirando, pero ha preguntado por usted. Solo lleva una pistola. ¿Y esto? ¡Traedlo! ¿Ha venido a matarme? Reconozco esa pistola y esa mini peonza que no para de girar. Pertenecía a un hombre que conocí en un sueño que apenas recuerdo. A un hombre poseído por unas ideas radicales. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una lombriz intestinal? ¿Una rata? Una idea resistente, muy contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Una idea totalmente formada y entendida se queda ahí aferrada. El germen más significante de una idea puede desarrollarse. Desarrollarse para definirte o para destruirte. Origen, Inception, ¿es posible? Claro que no. Si pueden robar una idea de la peli de alguien, ¿por qué no pueden introducirla en un radioteatro? Vale, introduzco una idea en su cabeza, yo le digo, no piense en Nolan, ¿en qué piensa? Origen. Memento. Exacto, pero no es una idea suya, porque sabe que se le ha dado yo. La mente del sujeto siempre puede dar con la génesis de la idea. La verdadera vivencia de la peli no se puede fingir. Eso no es cierto. ¿Puede hacerlo? ¿Cómo de compleja es la idea? Bastante simple. Ninguna idea es simple si hay que introducirla en la mente de un oyente. Mi intención es convencer al oyente de que estamos haciendo una película de Nolan. Cobb, deberíamos pasar. Espera, si decidiera, si pudiera hacerlo, necesitaría una garantía. ¿Cómo sé que responderá? No lo sabe, pero puedo. Bien, decida. ¿Quiere tirarse al vacío o convertirse en un viejo lleno de remordimientos esperando a morir solo? Reúna a su equipo, señor Cobb. Oye, sé cuánto deseas llevar a cabo a origen, pero no es posible. Sí lo es, solo hay que profundizar más. Hola, Ariane. Oye, ¿de qué va esto? Eso no lo sabes. Ya lo he hecho antes. ¿Un sueño dentro de un sueño? ¿Dos niveles? Tres. No es posible tantos sueños dentro de sueños, es muy inestable. Solo hay que añadir un sedante. No nos servirá un sedante normal. Y con uno tan potente nos podemos quedar en el limbo. No si añadimos un compuesto que no afecte al oído interno. Descendemos los tres niveles lo más rápido posible y salimos con la patada, como hemos hecho siempre. A mayor profundidad, mayor riesgo. Yo me quedo en el primer nivel. Una hora de programa es una semana en este nivel. Eso significa que nos matarán a todos sí o sí. No nos queda otra opción que seguir y hacerlo lo más rápido que podamos. Ir hacia abajo es la única forma de ir hacia adelante. Bien, los buitres están al acecho. Y contra más anuncios de origen, más nos desenmascaramos. Y más nos costará que arraigue la idea. No obstante, he podido observar la peli detenidamente. Adaptar sus músicas, efectos, personajes, etcétera, etcétera. En la primera capa del sueño puedo hacerme pasar por viajero en el tiempo y sugerir conceptos al consciente del oyente sobre el cine de Nolan. Luego, cuando lo llevemos a un nivel más profundo, entra el subconsciente. Su propia proyección de origen debería darle esa información que guardó cuando la vio con la que entenderá el radioteatro. Entonces la idea sabe de él. Exacto. Es la única forma de que arraigue. Ha de parecer suya. ¿Aviator? Estoy impresionado. Tu condescendencia, como siempre, es de agradecer de premio. Gracias. ¿Estabas intentándolo por tu cuenta? No, no. Solo estaba realizando unos experimentos. Creía que no había nadie, así que... Estaba trabajando en mi tótem. Déjame verlo. Ah, ah. Estás aprendiendo, ¿eh? Una solución elegante para no perder la noción de la realidad. ¿Fue idea tuya? No, fue de mal, en realidad. Este era el suyo. Lo hacía girar en el sueño y nunca se caía. Solo giraba y giraba. Arthur me ha dicho que falleció. ¿Cómo van esos laberintos? A ver, cada nivel corresponde a la parte del sujeto a la que intentamos acceder. Así que, el primer nivel será la web, para que el oyente lleve a su amigo a presentarle el sitio donde más a gusto están los jueves por la noche. Ah, eh, tengo una pregunta sobre este elemento. No, 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 no me des detalles. Solo el soñador debe conocer los elementos. ¿Qué importancia tiene? Por si uno de nosotros introduce sus proyecciones. No queremos que conozcan los detalles del laberinto. Quieres decir, por si introduces a mal. No puedes mantenerlo al margen, ¿verdad? Así es. No puedes construir... No puedes construir porque si tú conoces el laberinto, ella también. Y sabotaría toda la operación. Cop, ¿lo saben los demás? Debes avisarle si está empeorando. Nadie ha dicho que esté empeorando. Tengo que volver a casa. Ahora es lo único que me importa. ¿Por qué no puedes volver? Porque creen que yo la mate. Gracias. ¿Por qué? Por no preguntarme si lo hice. Solo te estoy pidiendo que te tires al vacío. Volvemos a casa, con nuestros hijos de verdad. No, 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 mal, mal, escúchame, ¿quieres? Mal, mírame, por favor. Estás esperando un tren. Mal, joder, ni se te ocurra. Un tren que te llevará muy lejos. ¡Nos están esperando, maldita sea! Sabes dónde quieres que ese tren te lleve, pero no dónde te va a llevar. Mal, mírame. Pero no te importa. Mal, me cago en la puta. ¿Por qué? Estaréis juntos. Mal, escúchame, cariño, mírame. Mal, no, Dios mío. La habían declarado cuerda tres psiquiatras distintos. Me resultó imposible explicar la naturaleza de su locura. Tejé todo atrás e intento comprarme y regreso desde entonces. Tu culpabilidad es lo que te define, es lo que le da poder, pero tú no eres responsable de la idea que acabó con ella. Y para que todo esto salga bien, vas a tener que perdonarte y enfrentarte a ella, pero no tienes que hacerlo solo. No, no, tú no tienes que hacerlo. Lo hago, por los demás, porque no tienes ni idea del riesgo que han corrido al seguirte hasta aquí. ¿Ha venido a matarme? Estoy esperando a alguien. A alguien de un sueño que apenas recuerda. Cobb. Imposible. Éramos jóvenes los dos. Soy un viejo. Lleno de remordimientos. Esperando a morir solo. He vuelto por usted para recordarle algo. Algo que una vez supo. Que este mundo no es real. Para convencerme de que cumpla nuestro trato. Para que se tire al vacío, sí. Vuelva. Para que podamos volver a ser jóvenes los dos. Vuelva conmigo. Vuelva. 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 Trats, 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 trats. Trats, trats. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una lombriz intestinal? ¿Una rata? Una idea. Resistente, muy contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Una idea totalmente formada y entendida se queda ahí aferrada. El germen más insignificante de una idea puede desarrollarse. Desarrollarse para definirte o para destruirte. Un saludo a la canal. 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 ¿Te gusta la nota de Scorsese? Un film Trats, ¿de dónde? ¿De Catalunya? Sí, de la Alcada. 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 Bueno, pues, radioteatro, entrevistas, fiestas, en fin. Sí, de la Alcada. Estoy encantado, estoy encantado, Aitor, está encantado. Me da igual el programa ahora mismo, pero lo voy a querer. Un film Trats, un programa de radio de Barcelona. Y nada, la verdad, yo espero que los hagan una foto conmigo. A las cuatro. Y luego, un saludo a los film Trats. No, cortado, te lo estás comiendo con patatas, Aitor, no te reconozco. Estoy ahora flipando, mi Dios ha quedado. Venicio, un saludo para Infiltrats. 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 ¡Ole! ¡Ole tú! ¡Gracias! ¡Gracias, Venicio, gracias! Buenas, Infiltrats, bienvenidos al volumen 78, el volumen de los sueños. El volumen más colgado de Nolan. ¿Esto es un sueño? ¿Es la realidad? Va, la patada y volvemos a la realidad. Patada, patada. Sueño contigo, que me has dado. Siento un cariño, que me habría enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que tú, tú me estás olvidada. Yo, 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 yo. No, yo.